¡Hola a todos y un cordial saludo! Soy Raybil007, y aquí estoy de vuelta con un nuevo video con locuendo para todos ustedes. Esta vez, el video lo dedicaré a hablar de algo que me llamó mucho la atención, y sé que a ustedes también les entrará algo de curiosidad y les gustará. ¿Saben sobre qué tema hablaré en este video? ¿No? ¿Nos vas a hablar sobre tu rotlu? No, ¿nos vas a hablar sobre fotos de fantasmas o sobre Tainer Hill? ¿Tampoco? ¿Nos vas a hablar sobre el origen y la verdadera edad de Chabelo? Menos, ¿entonces sobre qué pinche tema nos vas a hablar en tu maldito video? Carajo hijo de tu reverendisísima madre, este video tratará sobre la leyenda de la mansión y muro. ¿La mansión y muro? ¿Y qué es eso? Así es, la mansión y muro. Primero que nada, déjenme explicarles. La mansión y muro, es el lugar en donde se desarrolla el videojuego de terror llamado Fatal Frame, también conocido como Project Zero, y que salió a la venta para las consolas Xbox, y Playstation 2. La historia de este juego, trata sobre un chico llamado Mafuyu, un fotógrafo quien decide investigar un lugar llamado la mansión y muro, debido a que él había escuchado que ese lugar estaba embrujado, debido al terrible pasado que tenía esa mansión. Al llegar allí, se encuentra con seres espectrales, quienes lo atacan inmediatamente, y luego Mafuyu descubre que la cámara fotográfica que tiene, puede hacerle daño a los fantasmas, por lo que se convierte en su única arma para defenderse de ellos. Después de un enfrentamiento con un fantasma, Mafuyu desaparece sin dejar rastro. Después, la hermana pequeña de Mafuyu, llamada Miku, al ver que su hermano no aparecía, decide irlo a buscar a la mansión y muro. Al llegar allí, encuentra la cámara que usó su hermano para defenderse de los fantasmas, y con ella en su poder, Miku comienza la búsqueda de su hermano por toda esta tétrica mansión. Muy bien, ahora que ya tienen una idea acerca de qué es la mansión y muro, y de dónde proviene, ahora les contaré el motivo por el cual quise hacer este vídeo, y el cual me sorprendió mucho y me llenó de curiosidad, además de motivarme a investigar acerca de este tema. Y dicho motivo es que, la mansión y muro, existe realmente. Así es. La tétrica mansión embrujada del videojuego Fatal Frame, existe en la vida real, al igual que los escalofriantes relatos sobre el pasado de esta mansión. Algunos escépticos del tema, dicen que dicha mansión no existe y que solo se trata de una leyenda, mientras que otros, comentan de que en realidad existe y que se han tomado algunas fotos de dicha mansión. Ahora, les comentaré lo que he investigado acerca de la mansión, así como los relatos de horror sobre su pasado. Muchas horribles muertes han ocurrido en dicha mansión, relacionadas a rituales y sacrificios humanos, para evitar que el mal salga de las puertas del infierno y se apodere de las personas, de los animales y de los objetos inanimados, como los muñecos. Un momento, creo que esto de los muñecos poseídos me recuerda a un muñeco feo y pendejo que vi en una película de terror. Así, me recuerda a Tsuki. ¡Cállate gigante cabrón, o te corto la cabeza! Pero que... Mierda puto mamapollas, mejor termino el video y luego te doy en tu puta madre, pendejo. Bueno ahora sí, les contaré sobre lo que he investigado. Según lo que se sabe, la mansión se encuentra en una región rocosa un poco más lejos de los límites de Tokio. Según dicen, esta mansión ha sido víctima de unos horrendos asesinatos, relacionados con los rituales Shinto para sellar el mal y así evitar el mal karma en el mundo. Estos rituales consisten en escoger a una sacerdotisa, para que ayude a sellar las mismas puertas del infierno, situadas en una cueva debajo de la mansión. Para que sea eficaz, el ritual consiste en dos partes. La primera llamada el ritual del demonio ciego, y la segunda, llamada el ritual del estrangulamiento. El primero de ellos, el del demonio ciego, consiste en elegir a seis niñas pequeñas de unos siete años de edad. A una de ellas, se le coloca esta máscara con pinchos en los ojos, dejando la ciega, y así ella se convierte en demonio ciego, y tiene que atrapar a las demás niñas, escondidas por toda la mansión. Cada vez que atrape a una de ellas, le pasa la máscara y se convierte en el nuevo demonio ciego. Una vez solo queda una niña, es deselejida para llevar a cabo el siguiente ritual, el del estrangulamiento. El ritual del estrangulamiento, consiste en aislar del exterior a la niña superviviente durante 3660 días, o sea 10 años y 10 días, para evitar su formación sentimental hacia los demás. Una vez pasado el tiempo, se le atan cinco cuerdas al cuerpo. Una en el cuello y cuatro en las cuatro extremidades restantes, tal y como se aprecia en esta imagen. La niña es llevada frente a la puerta del infierno, y ahí las niñas que anteriormente habían participado en el primer ritual, tiran de las cinco cuerdas, hasta desmembrar a la sacerdotisa. Esas cuerdas, bañadas ahora en sangre, se atan a la puerta del infierno para así sellar el mal en el otro lado, y que no pueda escapar. También, se cuenta lo que puede ocurrir cuando el ritual sale mal. Si las cuerdas no obtienen suficiente poder, es imposible sellar la puerta y el demonio sale de ella. Si la sacerdotisa tenía mucho apego a la vida, éste se apodera de su cuerpo convirtiéndola en un ser maligno y maldiciendo a la mansión, y a todo aquel que esté dentro y extendiendo una oscuridad por ésta. Todo aquel que entré en ella, ya no podrá volver a salir. También se cuenta, que la sacerdotisa se enamoró de un joven visitante, por lo que el ritual no, tuvo éxito y el señor de la casa asesinó brutalmente a toda su familia, para luego después, caer sobre su propia cuchilla, por miedo al mal que podría venir después. Esto último también podría ser la consecuencia del primer motivo del fracaso, el cual el demonio sale de la puerta y controla al señor de la casa. También, se dice que en la mansión asesinaron a siete personas de una forma brutal y espantosa. En los alrededores de ésta, hay tres casas y se dice que todas ellas conectan con la mansión mediante túneles subterráneos, pero que nadie sabe ni quién los construyó ni para qué propósito. Según las fuentes y la propia experiencia de los aldeanos que supuestamente viven cerca de ella, dicen que hay apariciones en ella, y que pasan cosas extrañas. Entre ellas que se pueden ver, incluso a la luz del día, espíritus vestidos de blanco, haciendo las tareas de casa y preparando el ritual. También se dice que aparecen manchas de sangre en las paredes, como si alguien las hubiera salpicado en un intento de limpiar una espada manchada y huellas en forma de manos. También se dice que si fotografías una ventana determinada de la mansión, verás el espíritu una joven en ella. Nadie quiere acercarse a la mansión, y la gente cree que si vives cerca de ésta, la maldición te consumirá. Otra curiosidad es que en el 2005 un fanático pagó a 6 personas 1000 dólares a cada una que tenían poderes psíquicos para que viajaran a Japón a estudiar la mansión y quedarse a dormir en ella durante un fin de semana a fin de encontrar pruebas que verificasen la historia del videojuego. En el propio Japón es raro encontrar a alguien que mencione dicha mansión en particular debido a que el apellido Imuro es muy usado y existen miles de historias y leyendas acerca de fantasmas y asesinatos sin resolver. Así que para algunos la leyenda es verdad y viven ilusionados por viajar a Japón en busca de la mansión emberujada y para otros no es más que una mera campaña de comercialización para el videojuego. Parece que Tecmo lo ha hecho muy bien porque en el videojuego hay unas series y asesinatos y suicidios, supuestamente reales, que hacen que la gente se los crea y empiece a decir que lo han visto cuando pasa por la zona en cuestión o un punto parecido al de la historia. Un ejemplo son muchas las personas que confirman la existencia de la mansión, al igual que sus horrendas historias, mientras que otros dicen que solo es una táctica de mercado creada por Tecmo, la compañía creadora del juego para atraer la atención y mejorar sus ventas. De hecho, en las imágenes de las cajas en donde vienen los juegos, las cuales les estoy mostrando en este momento, hay un pequeño enunciado que dice, Basé don a true history, que en español significa, basado en una historia real, lo que alimenta más el hecho de que la mansión existe en la vida real. Muy bien, con esto termino mi relato sobre la historia de la mansión y muro. Lo que les relaté fue todo lo que investigué acerca de ella, y ya es decisión de ustedes si creer o no. Ustedes tomarán sus propias decisiones acerca de lo que escucharon. Espero que les haya gustado mi video, y si no pues vayamos en al carajo xdxdxdddddx3. Perdón por el desmadre que hice. Se despide su amigo Rayville007, más conocido como Rayquion. Suerte y hasta mi próximo video. Subtitulado por Jnkoil